hola colegas sonideros e ingenieros de audio un gusto saludarlos en esta ocasión te traemos la reseña de unas bocinas que están sonando en el mercado aquí las probamos y te diremos qué tal suena esta marca es audio center y en especial analizaremos estos bafles el s a 315 es un gran sistema de audio está construido con tecnología brian core que analiza y procesa la señal de entrada el módulo dcp y el amplificador clase de de manera óptima mejoran significativamente el rendimiento de audio del sistema incorporan bluetooth que hace que varios dispositivos puedan conectarse fácilmente a los altavoces de la serie s a 3 y obtener la salida de audio está muy interesante esto s a 3 está diseñado tanto para instalaciones fijas y giras así como para salas de conferencias salas multiusos lugares de culto museos bodas conferencias dj monitores de escenario etc tiene múltiples entradas para muchas aplicaciones puede ser instalado por cable de acero también se puede colocar en el suelo mediante una barra de acoplamiento o un soporte de tres pies tiene un s pl máximo de 134 decibeles el cual si se nota suenan muy fuerte informan que tiene 2000 watts de potencia pico pero en ningún lado ni en su página informan su potencia rms cuenta con una bocina de 15 pulgadas con imán de ferrita y bobina móvil de 3 pulgadas y un driver de agudos personalizado con imán de ferrita salida de una pulgada y bobina móvil de 1.75 pulgadas estas cocinas se llaman audio center está muy bien construido de madera muy fuerte y hay dos configuraciones así con la parte de arriba roja o todo negro es una marca nueva en méxico que no la había visto persona muy bien ahorita la vamos a calar y les pasamos el la reseña audio center pero vamos a checarlo en vivo a ver qué tal suena a ver qué tal suena Música Música Necesitador, me encuentro señor La nota de morir no quiero hacer lo que quiero hacer Música 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 No me parece que puedes amar y que no cuesta de él Y acuenta la razón, la intención Pañalizando el mar Y acuenta la razón, la intención No quiero vivir tu vida, baby No quiero vivir tu vida, baby Necesito inteligencia, necesito convención Necesito libertad y cada uno El precio de estos altavoces ronda entre los 11 a 12 mil pesos mexicanos ¿Cómo ves esta opción? Bueno, te pedimos te suscribas y cheques nuestros demás videos Ya que tenemos reseñas de más equipo y historias de los eventos a los que asistimos Ánimo, suscríbete y síguenos en la página de Facebook Sonidistas Hasta la próxima ¡Gracias!